ya llevas 10 yo no llevo nada ¿yo? si, si, 10 veces lleva ah, bueno son pocas y se lo he dicho, te quedamos igual venga, ir a morir todo, anda cállate, te han dicho ¿qué ha pasado, Ako? ¿que te ha petado el Nightbot? pero bueno, el Nightbot no, no, el Nightbot yo se lo voy a echar en el canal, lo siento mucho nada, son 5 segundos eso es un magic, si, tal cual pues había puesto el límite 30 de Caps no entiendo nada, pues lo voy a desactivar Ako y Ako la sigamos desde el mismo día bueno, vamos a hacerse es pecho aquí bueno, lo que es trabaja, Chlo, ponme el que soy en el que es pfff jajajaja jajaja 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 A lo mejor no tengo que configurar el CSO Que hace mil años que no juego No tengo que configurar Se llevó A ver Se llevó Se llevó No detectas Se lo dice No detecta Si te hablas jugadas Pero no sé por qué me lo detecta A ti te va el CSO Perfecto tío Es que si no se pone modo escritorio ya está con este problema Dobre no A ver A ver Nivel subtiel, ya somos dos No porque hace mil años que no juego Entonces No, no me lo detectan Ni a Mario ni a mí No sé por qué Entonces Igual es porque le tengo en En ventana No, hombre Yo lo tengo normal Aplicación a pantalla completa Bueno Y se me ha apretado No, no No detecta Pon agua Que se le hace para la Poner Poner Ya le hemos descrito Y no me Ahora, ahora Vale, vale Pero bueno Claro Cuando hago esto Para saber que Espérate tú ¿Pantalla completa? Sí, tiene razón Quita las cosas que tienes Porque No sé No sé Que algo está pasando Con el CSO Ya no es cosa nuestra Está bien Está bien Que ya no deja Pero por qué no deja El juego Pero bueno Se van en captura de pantalla Anda Pero vaya mierda ¿No? Vaya mierda Pero para esto Para esto va a decir Por tema de hacks Ay, mía Ay, mía Pero a ver No, no Fuera bromas Vino Yo lo enseño No lo enseño En directo Como carpetita Madre mía No, no No, no No, no No, no No, no Si te ve en mal No, ya sabes Lo sabes, ¿no? Ah, no Patry, vos te has hecho un goset Vale Si, eso no me ha ido aparentemente Ahora a capturarlo Hostia Vaya mierda Venga María Deja el de hazmas Ya, hombre Fuera Tenemos que cenar Ya se ha hecho la hamburguesa ya Adentro Adentro al Discord Fuera Es rosa Métate el disco Vamos Fuera Sí, me ha recordat Te has ganado y llenzo Sí Sí ¿Qué le damos? Primero pon bien tu pantalla Porque es poco ¿Qué jugas? ¿En 4 tercios? ¿En serio? Sí ¿Me lo configuraron? Sí 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 Uno Que sabía Me dijo Así Y yo Pues vale No Ya se me ve la pantalla ¿O no? Es que se ve Como tiene 4 terros ¿Esta mujer ha jugado alguna vez a alguna competitiva? Yo sí Yo también Pero hace mil años Yo también pero hace mil años Está en ajustar en ajustar pantalla No puedo hacer más Ajustar en pantalla Ya está No puedo hacer más ¿Qué quieres que haga? No 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 En esta cena Es la misma cena de antes O sea porque me va mal La conexión ¿No? ¿Desmatch? ¿Tienes miedo? ¡Ah! ¡Hala! ¡Fuera! Uno tendrá el hilo más alto Uno tendrá el hilo más bajo Vaya F, ¿no? Vaya F Pues nada A ver más Si quiero que otra Es que era más de casa No se te ha gustado la pantalla todavía, ¿eh? Da igual Que lo vean desajustado No puedo hacer más Está en ajustar pantalla Ya no sé qué hacer Pero ajustala tú misma, ¿no? Es que sí Pero si salgo de la pantalla Me veo la pantalla Yo bien puesta El escritorio lo tengo bien puesto Es que no sé El tema de cuatro tercios Ya Pono en medio Por lo menos No te vas a ir Es que no puedo verlo Cuando salgo Me veo la pantalla De la pantalla ¿O en tu ventana? En ventana En pantalla completa En verdad pantalla completa En captura Pero dentro del juego O fuera En captura del juego No, en el juego Pum, ventana En pantalla completa Vale Yo sí lo tengo Al menos Terroristas, ¿no? Que son menos Pero bueno Pero bueno Yo iba a ir a poli Pero vale Vale Porque eso Al menos ¿Cómo se pone eso? Vídeo No sé cómo se pone En vídeo Ventana Tienes una pantalla completa No Exacto Eh, ya te falta No, ¿cómo se me ha ido? Vaya Como loco Vaya Hostia, tú Me siento raro Perfecto 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 Mira, mira, mira Mira cómo juego Bueno, bueno, bueno Esto es normal Esto es normal ¿Lo estás viendo? Esto es normal Vale, he dicho que ponga la pantalla ¿Sí? No se puede En modo Instagram Pero bueno ¿Cómo que ha matado a María Pes? ¿Se ha perpreciado o qué? Que no No puedo verla En la mira Esto es una mierda Según modo Instagram Me habéis dicho esto Ponlo así Yo lo he puesto así Esto es una mierda Vale Loquito Pero ¿Qué le pasa al contento? Es una mierda Como tienes que confiar en el 4tero Que será por eso Pero Porque a mí A mí se me ve de puta madre ¿Sabes? Ya No te lo configuras A 1080 No sé Pues es que alguien me lo configura Es que me lo dice un amigo Porque dice Pantalla completa 1080 A ver Justes Esperate Ahora, ahora Ahora se me Ahora se me va a resolver ¿Ah, sí? Vamos, vamos No toques nada No, no Veo nada partida ¿Puedes unir o salimos? Sí, sí Puedo Porque como esto No es nada Espérate, espérate Que acostéis ya uno No Ha costado Pero antes me gustaba jugar así Me sentía A mí me gustaba jugar muy Instagram Ahí también Lo que pasa es que no veía bien la mina Que María está en policía ¿Estás en poli? De momento Sí Interpretación de personaje Sí, sí, sí Está ahí Está ahí azul ¿Eh? Como quiere cobrar La paguita De la poli Claro Pero no Hijo No te metas en medio Bot ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Seige! ¡Cúrame! Aquí no hay seis Que valga, hija Por detrás Como no mates Que lo que ha dos O tres seguidos No te dan un Para curarte Es que yo soy malísimo ¿Eh? Yo me he recordado Mejor ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, empezamos a recortar Polchitos ¡Que no! Pero bueno No puede ser que en el respawn Me salga uno Este es un mierda Un modo No me suena el Call of Duty Tú, en el respawn Hay uno, yo Pero bueno Uff Eso está malo ese, tío Eh, que eso Son policías Venga, yo lo he matado Por favor, por favor Por favor, eh Por favor Yo por detrás, tú Joder, puta No, no me jodas, tío Con la de Franco No veo a nadie, che Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Qué malo soy Eh, eh Una ahí al fondo No puedo creer No puedo creer Que no le ha dado Por favor Esta de la mira Está desacalibrada No sé Desacalibrada Pero bueno Que le ha puesto a bien A la mira Casi no me he tocado Uno por detrás Uno por detrás Este respawn Ya no estoy cambiando De arma ¿Le he metido Una toña Al otro? No sé En toda la cabeza La has metido Toma, María Ya me puedo ir tranquila A saltar A saltar, hitter Bueno, no hemos batido Lo hemos ganado Lo hemos ganado Lo hemos ganado Pero bueno ¿Cómo ha quedado? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto Bueno Inferno, infierno Esto es un infierno Este, ¿cómo le podía mutear? Ya no me acuerdo Cómo se muteaba Aquí, aquí Este cuarto La María se mutea tú, eh Ah, te entraba, hija Sí, sí, sí Estoy concentrada ¿Esto tú soy? Claro A los altés Te estaba viendo Yo vine a hablar al disco Y digo Pues está muriado Ya, yo de una Escuche Y digo, bueno Qué guay Ya hablamos Venga, antiterrorista Vamos ¿Cómo haría? No, no Mayor Kim No me monto ni mierda Yo no he encontrado A vosotros Bueno, pues me cambio A terrorista Venga, yo creo que me ponen el game Y luego que no Que no estará todo esto Es que Está bueno Toma, con la pistolita No tengo ni arma Ni nada La pistolita de mierda Mr. Prox Jojo Aquí arriba ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Qué te gana? No sé cuánto tengo Estoy bajando ahí Cierto Tengo que cambiármelo de CSGO Hola María Gracias Axel No me vas a matar No te destriquen Ahora sí Yo sí digo que tengo como 3.000 o así Y no me la cambio Ahí está ¿Por qué? Uy Me ha cambiado ya Axel Pero gracias por avisar Hola La cambió al Mallorqui Oh Mr. Prope Se va a limpiar Uy Casi Me acabo de humillar un bot Cuidado con los bots No, no Me acabo de humillar De una manera Eh Eh Bueno Que lo que está ahí Te quieren más Para el diablo te ve Vamos enterándola Y me gusta Tengo una vez con desprecio Te cambió el título Ese No cambian el título Es que Es lo que nada Ya ves Siempre se va a olvidar Es el primer de éxito Yo digo sí O sea, sí, ¿verdad? Pero al fin de mañana Me llega el procesador El portátil Te voy a llegar A formatear ojo Por fin tienes ordenador Unas, dos, cuatro De juego hoy Tres veces ¿Sabes? Unos cinco minutos Alto el 30 Y ahí estoy No tiene variedad Cabrones Siempre estás matando A María Yo no digo nada La tendré que matar También Añate en el portátil Ojo Las dos cosas Sí, porque la puntería Que tiene de chorra Lo voy a dar Un mochazo Que flipas Pero tú sí Que le acabo de fallar Como 30 balas Casi Pero ¿por qué la persigues? A María Pero ¿por qué la persigues? Que la ha escuchado La escupe, tía La persigues tú Sí, sí Sí, sí Por fin podré hacerme streamer Pero bueno Me sale de misma manera El mismo respawn Pero bueno Me aparece Perdón La escupe, ¿cuál es la escupea? La que está igual es la U Esta la deschitaron Creo ¿La U C? Sí Esta creo que la nerfearon un poco Claro, porque somos tan superiores Que ese miedo Claro, claro Se me ha pasado todo Me pilla por la espalda el bot Pero bueno, quizás cerdo el bot Voy a poner Pero la serpentina, por qué mierda es esta Pero bueno, el bot otra vez Bueno, voy al GTA a matar gente, Dios Vamos a darle al CSU Gracias por el título, Mallorquin En serio no te he matado Pero bueno, más disparos no te he podido dar Es que esto de verdad, este juego Disparas corriendo, tienes que pararte Claro No, eso es metagaming Powergaming ¿Cómo? ¿Cómo metagaming? Powergaming Verdad, no es un suéter si no hay tildes Le he puesto el cuchillo, me cago en su... Choja, pero... Uy, que tiene la de Franco Sí, hay un canario en nuestro equipo, eh Y me lo saco Mira, mira la mía, pues, con el a esto Yo la WP no salí ni un poco de pesado ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ush, ush, ush Me vuelvo muy agresiva, eh Ya siempre Está muy agresiva, eh No, no, no Pero bueno, que acabo de salir Es tu hermano Hola No, que no quiero esta Que no quiero esta Con su madre Mamá huevaso ¿Quién eres? ¿Por qué yo soy tu hermano? Hostia ¿Qué ha pasado, eh? ¿Dónde está María? ¿Dónde está María? La ha matado Cábalo, hostia No tengo mucha gente en la cabeza Ahora, eh Uff Va, llevo más tiempo sin... Con la pifa La pifa solo Caben por detrás Por favor Por detrás Se da cerdo Uy, lo que he fallado hoy, por Dios ¿Tú con una WP? Sí Pues nada Yo también pongo WP Venga, voy a manquear Pero esta vez Uff Uff Porque no me ha puesto la mira Tú también Que lo que Alguien para saber Adelantar directo Esta parte es aburrida Pues mira Apretas X Apretas X Te vas Y... Verás que no es parte de aburrida Ninguna Gracias, Taza Por el raid Olicobi Ua, cuchillazo Le mata detrás Y nada delante Asómate Asómate Me la voy a matar por detrás Porque quiero matar a esa persona Y no puedo A por detrás Muchas gracias, Taza Coi, ¿cómo estás? Mira Uy Si me meto eso, tú Cáu, él Se ha movido Efectivamente He venido por detrás Me he caído Ojo Au Au Venga Por favor Fue to tocar un poco Para que falla Tú Oye, yo no Te asustó Me han dado Si te digo Que le falla Uno que estaba aquí Tú antes Yo antes también Pero lo mata Porque no se ha movido Ya fue bueno Por cierto No, no le he disparado A la derecha Ese mensaje No sé La publicidad La publicidad Hola, sí Lo va a pis No sé por qué la publicidad Está en Francia Si tengo que ver Me he fijado Bueno Ya estamos con las espaldas Uy, María Por la espalda No, no No era por la espalda Uy, que no me da tiempo Con los que no se mueven Vas volando Si ya fallo esos Ya ves Me trece ni tan mal Que antes yo solo También he jugado todo el rato Con el Con el La vp Esta es mirage Miraje Mañana al jueves Jugamos al roque Pues Pues tengo que verlo Tengo que verlo Pero sí Estás en mi discord Pero te lo digo Ya está O sea Te pregunto Qué día te viene Bien Somos terroristas No O sea Vamos Si lo ponemos duro En realidad no Pero bueno Oye, uno ha matado ya uno Pero bueno Si no, ni empezado Yo no sé cómo lo hacen Pero yo estoy escuchando Una corta Ya estamos por detrás Y es la María Pero que a mí no me dejan comprar Hay que cojo la Ah, sí Hostia No, no sabía eso Buena mierda Yo no sé cómo estoy matando Con el agua Yo no era así Lo juro Nadie va a ver Por Dios Ah, por María siempre Coño Por las Me cago Otra vez por la espalda Pero hijos Gentai Me trataba por culo No, el caluzo Tiene fuego No me gusta Es que ya me pasé Yo pasé al Battlefield ya Y me he quedado en el Battlefield ¿A Battlefield? Sí Juegazo Hostia Será autonómico Trae otro por la espalda Pero bueno Ya está bien Fejor otrovisor Bueno Por la espalda De verdad De verdad El Arich Ese me tiene Hasta los cojones Lo voy a denunciar No sé dispararme Voy a poner el Arich Que está por ahí Me está todo el rato Me da Pero el Gentai ¿Hierá por algo? Gentai Y el Arich Siempre están Por ahí El Arich Mendy Ese Es el Arich Otra vez Me acabo de fotografiar Con las fotos del chat Sí, eso es culpa de Mario ¿Foto? Sí, del chat más 18 Vale, vale, vale A saber porque tiene esa foto De ese señor O sea Sí Pero si te lo expliqué y todo ¿Qué va a explicar? Y aunque fuera graciosa Era un día Era un día por la noche Pero bueno ¿Dónde están escondidos? Es que me salen ahí En mi cara Pero que así no puedo jugar Estoy manquísima Lo que me hacen a mí Te lo hago En la cabeza En la cabeza En la cabeza Ah, que sí Es que esa Es la peor Yo Me digo No sé Mario Puede tener eso Mira, te digo yo Que estoy en un disco Que ¡Oh! Que he fallado ahí Cosas peores Cosas peores Yo te aviso Bueno, pues hay gente Muy mala Porque tiene esa foto Me cago Desde aquí Te la mire Me piquea Tío Fugaritz Aliz Bueno, voy a cambiarme de arma Porque me tienen hasta el toto ya No Qué malo todo ¡Uf! Qué malo Sube por la espada Porque estoy en desconectada Mi estado Siempre me pongo desconectada Sí, sí A mí me jode muchísimo esa gente Porque Desde siempre le quiero escribir algo Y desconectado Y yo Me cago No, es que Se me olvida Por mí Es que Sí, sí, sí Se te olvida No, es verdad Se me olvida Y antes lo tenía siempre en ausente Bueno, pero por lo menos Te llegan Con notificaciones ¿No? ¿Solo 28? No me aclaro Que no es no disponible Coño Ya me he movido No puedo comprar Mierda Perfecto Me matan por detrás Por detrás Por detrás Pero algunos son ausentes No puedo leer su mensaje Pero no me sale el coño Básicamente ¡Oh! ¡Toma! Me he vengado ¡No! ¡Me está recargando! Este juego es bueno a mí ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué pena! Vaya No sé ni cómo te da O sea, por María Bueno, tengo dos de vida Con dos de vida Normal Con dos de vida ¿Dónde está? Vamos a por ello otra vez No, en la cabeza no Que estoy estudiando Es malísimo con la K Bueno, con todas en general Pero con la K aún más Pero en la cabeza todo Por favor No, en la cabeza no Que estoy estudiando Pero bueno, María Ya, por detrás No, no tengo rango Porque hace mil años Que no juego Toma, toma Venganza Me sale ese Me sale ese disparándome No Voy a vengar Ah, vayaso No, no es como el La cabeza A llevar a tu casa ¿Sí? ¿Sabes? Por detrás María Pero bueno Pero bueno Pero bueno Esta mujer siempre va por detrás A llorar A llorar Me gusta Me gusta matarme por detrás Bueno, la Jantai Vale, ahora te lo acepto Ay, perdón Que mi compañera Siempre tiene que estar uno ahí Es que no lo entiendo Ya lo tienes Vale, mamá Me agrava Y tienes un bol Y un poma también Vale ¿Qué te ha pasado tanto por detrás? Pues que me matan Por detrás Este no Pero realmente siempre Por detrás Toma, por detrás ¿Ves? Eso es lo que se siente Me gusta matar por detrás Me gusta ir de cara Sí, la verdad es que me cuido mucho La por Va, tengo mucho sentido Que estaba tocado Madre mía Sí, sí, sí Me ha salvado la vida Ay, yo no voy a ir Ah, vale Tenía pocas No, hombre, no Uy, te iba a matar con eso Me cago en esto Te he matado Sí, me siento siempre No se me muere nadie El tren del dolor Uy Tú me hiciste Dejó Oje, hombre Pero he pasado Repaso, repaso Tóxica 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 o esta me voy a hasta luego mi 4 Pero bueno, ya en la cabeza y todo Tengo que saber que voy a salir por ahí todo Pero bueno, pero bueno Otra igual Hay que jugar sin mirar el mapa Eso que es Así ya se va a matar el mapa Un alto cheto, ¿verdad, María? Un alto cheto Entre la cabeza, entre la cabeza Ya ves Han dejado caerme aquí Soy buenísima y... ¡Oh! ¡Oh! Casi le he pegado la cabeza ¡Oh! 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 ¡ Suerte, tu. Estar detrás de un contenedor Uy, mi mamá estaba veniendo el chat Si, si, si. Ay, mi mamá Como lloras, eh Pero si es que me están entretiendo el chat Pero bueno, aunque no salí, ya me estaba atando Toma, como lloras Otro, pero bueno Perdón, yo no hablo Tengo que culpar a alguien Si no culpo al chat, ¿qué voy a hacer? Pero bueno Que mi equipo todos son vos, menos yo No podrían No, no, me he equivocado de arma No, 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 no No, 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 no No, no, no Si, pero más tarde Vale, de GTA Detrás de la caja ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? De la caja ¿Dónde está? 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 No, no No, no No, no No, no 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 Uf, susto Se mató mi amigo Hola, Rumix ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, bueno, darle al CSGO Le doy, pero Como si no le diera No es para Rumi ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás? Mierda Me ha quitado la puta, mira Haciendo tres horas Yo en el CSI y cuchillo Con el cuchillo Uy, que me matan ¡Qué idea que se ha llenado tú! A ver, ¿dónde está la gente? Vale, estamos por último Pero bueno, pero bueno Pero bueno, qué manera salir y matarme Puto bot Hola de esos ¿Eres amigo de Ángels? Hostia, malabro ese hombre ¿Por detrás? Un bot de oradora Una vez bienvenido Que justo mañana me tendré PC Y nada, empieza el nuevo acto de valor Entre el duro bici ¿Hay nuevo acto mañana de valor? ¿Qué hace el bote ese hombre? Est volunteer Que�-ho Otra vez ¿Qué hace el bote ese hombre Qué bueno, el puto bot Ah, mañana no es nada Es verdad que he visto que iban a reiniciar No sé qué, mierda me ha oído Iban a reiniciar los héroes ¿Dónde estás? No sé, ¿dónde estás tú? Digo, a qué sé, ya no Ah, no nos queda tiempo Muy bien Vale, a ver Voy a quitar el modo pantalla A ver, no auto empezaba hoy Psst En el momento en que la maquilla No 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 Gracias.